Hoy tengo una tier list de Death by Daylight para Killers, para que sepáis con qué Killers podéis jugar y podéis ganar algunas partidas. Ya sabéis que el juego está un poco en la mierdecilla, los emparejamientos son nefastos y juegues contra quien juegues seguramente te van a tocar premades o supervivientes muy buenos porque cada vez más la gente está dejando de jugar a este juego, sobre todo de Killer, porque claro, porque actualmente de Killer pues está casi imposible ganar. Y por esto hago esta tier list, básicamente para que sepáis con qué Killers podéis jugar y tener la posibilidad de ganar, no de que ganéis, ¿vale? También quiero decir que si estás comenzando a jugar y eres totalmente nuevo, que no tengas en cuenta esta tier list porque puedes jugar con cualquiera. Cuando juegas unas cuantas partidas te vas a dar cuenta que el emparejamiento está también fatal y te va a emparejar contra premades, contra gente muy buena, etc. Entonces es el momento de que te veas esta tier list. Así que, dicho esto, empezamos. Primeramente, el trampero ni por asomo vas a poder ganar. Eso sí, como he dicho y en matizado, siempre y cuando no seas un jugador nuevo, que acabes de comenzar a jugar. Si acabas de comenzar a jugar, cógete como digo el que quieras. Seguimos, ¿vale, gente? Aquí el espectro también ni por asomo vas a poder ganar partidas actualmente como están los supervivientes, las premades y eso. No vas a poder, ¿vale? Prácticamente imposible. No quiero decir que digas, hostia, pues yo sí que he ganado. Claro, alguna partida podrás ganar, pero entonces no serán supervivientes en premade o no serán muy buenos. Si son muy buenos tienes que ser Dios tú con el Killer. Y con estos Killers, créeme, que es prácticamente imposible a día de hoy. Seguimos. El Pueblerino también ha bajado mucho y ya es muy, muy complicado ganar partidas con el Pueblerino, ¿vale? Enfermera. Actualmente es la única que recomiendo para jugar a Dead Badaliat en el estado actual que está el juego. Ya que con esta Killer sí que es verdad que podrás ganar muchas partidas, sean premades, sean muy buenos o lo que sea. Eso sí, es muy difícil de llevar. Tengo una guía yo donde explico cómo llevarla y te hará falta mucha y mucha, mucha, mucha y mucha práctica y perder muchísimas, muchísimas partidas. Si estás preparado para ello y quieres probar con la enfermera, pruébalo, ya que actualmente, como digo, es con la única que seguramente ganes muchísimas partidas. Luego Michael Myers, más de lo mismo, ni por asomo. Aquí, la bruja, gente. La bruja tenemos un 30% de posibilidades de ganar, ya que muchos supervivientes saben jugar, enfocan con la linterna las trampas, bla, 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 bla. Así que las posibilidades están ahí, pero son reducidas, siempre y cuando, como digo, gente que sepa jugar, premades, etc. Seguimos el doctor, ni por asomo tampoco. La coneja, por supuesto que sí, y quizá ganes. Hay mucha gente que tiene mucha puntería con la coneja, lanza una chapam, a distancia, a larga distancia y las clava. También es verdad que los supervivientes saben jugar y en los rodeitos se agachan para que no le golpees con el hacha, etc. Pero si la maineas muy bien, igual que la enfermera, puede que ganes. Bubba, gente. Bubba tiene algo que quiero comentar, ¿vale? Si tú, Bubba, lo juegas en este caso campeando face, campeando, que es súper aburrido, pero si quieres jugar así porque te apetece jugar así, y con una build de romper palés, olvidarte de los motores y ponerte noed, pues seguramente mates a dos personitas. Eso sí, toxiqueando. También quiero decir que los supervivientes también toxiquean cuando te rusean partidas, te hacen con la linternita clic, 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 o mil historias más. Así que si tú quieres toxiquear, oye, pues es tu decisión. Yo no lo comparto, puede que alguna partida lo pueda hacer para desestresarte o que digas tú, ah, pues venga, me lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque me apetece, ¿vale? Pues entonces puedes hacerlo si quieres, total. Ellos son libres de hacer lo que quieran, tú también. Así que en este caso con Bubba, si te coges una build de romper palés rápidamente y noed al final de la partida y te quedas facecampeando, pues seguramente puedas matar a dos, ¿vale? Y sin apenas esfuerzo. Eso sí, es muy aburrido porque te quedas facecampeando y es súper aburrido. Pero bueno, yo lo tengo que comentar, que lo sepáis, es tóxico todo lo que tú quieras, pero que está ahí, ¿vale? Luego también Freddy. Freddy, pues oye, también antes sí, ahora ya no, ni por asomo. Es muy complicado de ganar con Freddy actualmente. La Cerda más de lo mismo. Payaso está muy bien para persecuciones, etcétera. Pero también es muy lento a la hora de llegar a otros motores y mil historias. Así que por lo tanto, ni por asomo también. Lo que viene siendo aquí la Spiritu, por supuesto que sí. Igual que también la Coneja y la Enfermera. La Enfermera un pedaño por encima siempre, ¿vale? Que en este caso es muy complicada de llevar también. También es verdad que si la maineas puede que ganes alguna partida. Quizá ganes, ¿vale? Quizá ganes contra gente muy buena. La Legión, la Legión, gente, pues ni por asomo, ¿vale? Ni por asomo. Si juegas contra gente novata, pues por supuesto que cualquier guilder de estos, pues te va a funcionar de maravilla. Pero contra gente novata, contra gente que sabe jugar, ni por asomo, ¿vale? Luego aquí tenemos aquí lo que viene siendo la Plaga. La Plaga, sí, la Plaga, gente, tenéis un 30% de posibilidades. Ha subido bastante y si sabéis llevarla bien y mainearla bien, oye, quizá ese 30% lo tienes ahí. Aquí lo que viene siendo este hombre, pues no, ¿vale? Demogorgon también tampoco. Oni, por supuesto que sí, Oni, hay que saberlo, llevarlo también muy bien. Cuando lo pillas su ulti, hay que manejarlo muy bien también, su velocidad, mainearlo muy bien, saber dónde golpear y todo eso. Pero claro que sí, que quizá ganes contra una primate muy buena o gente muy buena o lo que sea. Aquí, nuestro amigo aquí, el que pega disparos, pues también más de lo mismo. No creo que pueda ganar, es muy lento, gente, es muy lento moviéndote, etc. Y la gente hoy en día te destroza, ¿vale? Así que no. Pyramid Heat o Pyramid Head o como cojones se diga en inglés, ¿vale? Sí que por supuesto puede que ganes partidas, ¿vale? Además también que sepáis que Pyramid Heat también tiene la habilidad de la espada, la clavas en el suelo para persecuciones y la lanzas. Y además también te evitas justamente lo que viene siendo el golpe decisivo. Ya que cuando también clavas la espada, también los envías a una jaula, siempre y cuando, pues, pisen tus hierros del suelo. Y esto hace que evites justamente, pues, el golpe decisivo que está muy cheto y por eso justamente quizá gane muchas partidas. Y porque es muy completo, eso sí, hay que saberlo llevar muy, pero que muy bien también. Si no, pues te comes un mojón así de gordo y te aguantas, básicamente. Luego también tenemos aquí a Eteriolo, básicamente igual que aquí los demás también. Puede que ganes partidas y que quizá las ganes. Los mellizos, gente, tienes un 30% de posibilidades de que ganes. Aunque es complicado y que maneaslo muy bien, es muy complicado llevar este personaje. Por lo tanto, te recomiendo que cojas cualquier otro porque también es muy complicado de llevar. Y para eso cógete cualquier otro porque, bueno, vas a ganar más. Tienes el chance de ganar partidas, es más alto y es menos complicado. Así que cógetelo solo en el caso de que te encante este personaje. Si no, no te lo cojas, ¿vale? Este de aquí, pues, ya sabéis que ni por asomo. Luego también me da pena, pero aquí Nemesis también ni por asomo. Es muy guapo, todo lo que tú quieras, pero ni por asomo, gente. Luego también este ni por asomo, gente. Está muy bien también. Pin hit, lo que tú quieras, perfecto. Pues puede que tengas un poquito de posibilidades de ganar también si lo llevas muy bien. Pero es que estos de aquí son mejores, ¿vale, gente? Luego la pajarraca, sí que es verdad que yo le llamo pajarraca, ¿vale, gente? Quizá ganes, ¿vale? Quizá ganes. Hay que saberle llevarla muy bien, pero que muy bien. Y quizá puede que ganes. Pero es muy complicado, ¿vale, gente? Y por último, Sadako, que ni por asomo creo que ganes. O sea, que le falta mucho por hacer. Y básicamente esto sería, gente, esta sería la tier list que yo he hecho. Mi opinión personal, por supuesto que sí. Pero que sepáis que actualmente está el juego así. Y ganar con cualquiera de ellos, cualquiera, es súper complicado si juegas contra gente buena, ¿vale? Actualmente está muy mal el juego, ¿vale? Está bastante mal en el sentido de descompensado, quiero decir, entre killers y supervivientes. Y esto tienen que arreglarlo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues mirad, mirad, gente, mirad. Mirad, está la página de Steam Charts, como decía. Y antes, DVD, por ejemplo, estaba siempre en los puestos 13, 14, 15, incluso a veces en el 20. Pero es que ahora ya ni eso, no aparece ni en el 25, gente. No aparece ni en el puesto 25. ¿Y por qué? Porque ha dejado mucha gente de jugar. Y es normal, gente. Yo pongo aquí Dead Bad Daylight. Y realmente, pues, ha perdido muchos jugadores. Y es normal, como digo, porque claro, tú no puedes coger. Y la gente se cansa. Porque si tú coges y solo pones a los supervivientes buenos y a los killers y los dejas apestados, básicamente, la gente lo que va a hacer es dejar de jugar a tu juego. Por ejemplo, fijaros que aquí, pues, cada mes han ido perdiendo jugadores, ¿vale? Fijaros, un montón de jugadores que han ido perdiendo. Cada mes. Y esto no ha pasado hace mucho tiempo. Tanto, tan seguido. Fijaros, tú miras en la historia de DVD y tan seguido, aquí puede ser que es en 2017, gente. Y tampoco. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí llevamos ya, fijaros lo que llevamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. En números rojos, quiero decir, gente, ¿vale? Entonces, es normal, ¿eh? Es normal que la gente se canse de este juego y se quieran ir a otros juegos. A ver si DVD reacciona y dice, hostia, que esto lo estamos perdiendo. Hay que hacer algo. Así que veremos a ver. Y espero que lo hagan porque a mí me encantaría volver a DVD y subir contenido diariamente de DVD. Pero es complicado. Por eso subo contenido de vez en cuando, de DVD, etc. Porque es complicado, es complicado, gente. Es complicado cuando solo ponen una balanza. Y nada, gente. Tampoco me voy a enrollar mucho más. Espero que el vídeo te haya servido. Si te ha gustado, deja tú un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.